Bien, vamos a trabajar esta planta. ¿Qué pasa con esta planta? Bueno, pasan varias cosas. Ya le toca hacer su mantenimiento, por eso la he escogido. Si tú te das cuenta, las raíces han crecido bastante. Hay que hacerle una poca de raíces. Ahora que estamos en luna nueva, que es cuando la planta toma nutrientes del suelo, es muy importante hacer estas operaciones, ¿no? Hacer el corte de las raíces y ponerle un sustrato nuevo a las plantas. Para bonsai se dice mucho que hay que trabajar con akadama, con kirio, pero en estas latitudes es muy difícil encontrar akadama y kirio, ¿no? Más difícil el kirio que el akadama, pero ambos muy, muy difíciles de encontrar, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros trabajamos con tierra negra. Eventualmente podemos ponerle ladrillo chancado, piedras, para que el terreno esté más flojito y las raíces estén bastante aireadas. No es lo normal que tú encuentres un bonsai por estas latitudes con akadama y kirio. No es que sea una cuestión recontra excepcional, no, pero es bastante difícil. Es bastante difícil. Este arbolito tiene aproximadamente cuatro años, ya es un bonsai, está engrosando su tronco, acá tiene conicidad y estamos, bueno, lo estamos cuidando de sobremanera en esta maceta pequeña. Vamos a volver para ver cómo lo vamos a, vamos a trabajar la tierra en la que vamos a poner.